Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite, del Centro de Estudios Maite López, y el vídeo de hoy trata sobre el cociente de reacción. Estamos en el tema de equilibrios en la asignatura de química. Todas las reacciones reversibles, o sea, los equilibrios, tienden a alcanzar una situación de equilibrio. Esa situación de equilibrio no se alcanza de una manera inmediata, sino que las concentraciones de reactivos y productos van a variar desde el momento en que se inicia la reacción hasta que se llega al equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una reacción tipo A moles de A, B moles de B, para dar C moles de C y D moles de D, si por ejemplo al principio no tengo nada de productos, pues los reactivos empiezan formando productos hasta que hay una cantidad de productos que a su vez también forma reactivos. Al principio hay pocos productos, se formará algún reactivo, y conforme se incrementa la cantidad de productos que hay, pues van a formarse más reactivos, hasta que la cantidad de productos que se consume sea igual a la cantidad de productos que se crean. Ese es el momento del equilibrio, pero eso no será así desde un primer momento. Entonces, en cualquier momento de la reacción, las concentraciones van a ser diferentes a la del equilibrio, y se produce que la ley de acción de masas va a tomar un valor distinto a la K sub C, que denominamos cociente de reacción, Q sub C. Si os dais cuenta, la expresión que sería productos entre reactivos elevados a sus correspondientes exponentes, pues es igual que la de K sub C, pero en K sub C estamos en equilibrio. Así que estas concentraciones serían las concentraciones en el equilibrio, mientras que en Q sub C, en el cociente de reacción, no estamos en equilibrio. Esta Q sub C podemos encontrar tres casos, puede ocurrir tres cosas. La primera es que K sub C y Q sub C sean iguales, ahí sí estamos en equilibrio. La segunda es que Q sub C sea más grande que K sub C. Si es mayor que K sub C, entonces la reacción está desplazada hacia los productos. Por tanto, lo que me va a ocurrir al haber demasiados productos, es que estos productos formarán reactivos en mayor medida. Y si Q sub C es más pequeña que K sub C, es que la reacción está desplazada hacia los reactivos y estos se van a ir gastando porque hay de más. Por lo tanto, la reacción se desplazará para alcanzar el equilibrio hacia la derecha. En los casos B y C, se producirá una reacción neta en el sentido adecuado hasta alcanzar las nuevas concentraciones en las que se cumplan la primera, que Q sub C sea igual a K sub C. Bueno, esta es la teoría, pero ahora lo vamos a trabajar por medio de un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. A una temperatura determinada para la descomposición del ácido fluorídrico o del fluoro de hidrógeno, se cumple que fluoruro de hidrógeno gas no es ácido, porque ya veis que no estamos en disolución, sino gas, nos va a dar hidrógeno y flúor. Y me dan que la K sub C es 10 a la menos 13. Esto sería en el equilibrio. Pasado un tiempo, se encuentran las siguientes concentraciones. Me dan la concentración del fluoruro de hidrógeno, la del hidrógeno y la del flúor. Y me dice, indica si el sistema se encuentra en equilibrio y en caso contrario, ¿qué debe ocurrir para que se alcance el equilibrio? Bueno, pues yo pongo la reacción y pongo sus concentraciones. Aquí tengo 0,5, aquí como veis tengo 10 a la menos 3 y aquí 4 por 10 a la menos 3. Voy a calcular el cociente de reacción, que en este caso es concentración de hidrógeno por concentración de flúor, entre concentración de fluoruro de hidrógeno al cuadrado por este 2. Coloco las concentraciones y aquí con el cuadrado y me sale 1,6 por 10 a la menos 5. Luego, por lo tanto, la Q sub C es mucho más grande porque es a la menos 5 que la K sub C que es a la menos 13. Veis que es muchísimo más pequeña esta. Esto quiere decir, pues con la teoría que hemos visto hace un momentito, si Q sub C es más grande que K sub C es que la reacción está desplazada hacia los productos. O sea, hay muchos productos y muy poquitos reactivos. Por lo tanto, el sistema no está en equilibrio. Para alcanzarlo, tengo que disminuir los productos y aumentar los reactivos. Bueno, yo os voy a poner cómo quedaría un poquito como simulacro sin llegar a tener que hacer toda la operación. Mirad, esto es la concentración que me dan, las concentraciones que me dan y la reacción tendría que desplazarse hacia la izquierda para conseguir el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se irán reactivos, restaríamos menos X y menos X y aquí tendríamos que sumar 2X. En el momento del equilibrio, igualamos la K sub C, la K, no la Q, la K sub C, a productos entre reactivo, en este caso al cuadrado. Y aquí tendríamos que resolver, que no hace falta, la reacción de segundo, la ecuación, perdón, de segundo grado y sacar cuánto tiene que ser X. Bueno, pues este sería un ejemplo. Entonces, ejercicios como estos vamos a encontrar muy a menudo. Simplemente nos están dando unas concentraciones y nos pueden dar incluso moles y volumen para poder sacar la concentración. Y nosotros conocemos la K sub C y tenemos que ver si en ese momento nuestros valores son compatibles, nos van a dar igual mediante la ley de acción de masas a la K sub C, o por el contrario, si nos dan valores distintos. Y esos valores distintos son la Q sub C y eso me indica que el sistema no está en equilibrio. Bueno, espero que os haya ayudado este tipo de ejercicio. Si tenéis alguna duda me lo podéis dejar en los comentarios. Y sabéis que tenéis el resto del tema de equilibrio en una serie que os dejo aquí en la cajita de descripción y colgado también en el primer comentario para que podáis ver toda la serie, toda la lista de reproducción de equilibrios. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.